¡Claro! ¿Qué tal raza? ¿Tiene plata para un buen carro pero no tiene para una cochera? ¡Bien! La calle no es tu cochera Por eso, por encargo de nuestro alcalde Pedro Espadaro Llegamos a los exteriores de los condominios de Villanova Pues algunos vecinos usan la vía pública Para estacionar sus vehículos como si fuera su casa ¡Bárbaro! Seguiremos trabajando por el orden y el bienestar de todos los chalancos Y recuerda que en este momento callao ¡Progresamos todos!